Esta es la entrada para el jardín japonés. Nos encontramos en Jardines de México. Nada más que lindura del lugar. Vale mucho la pena. Está a unos 10-15 minutos de Tekeskitengo, Morelos. De verdad, vale mucho mucho la pena venir a visitar. Jardín japonés. Nosotros aprovechamos para venir a tocar aquí al jardín italiano, una boda. ¿Ven qué maravilla de lugar? Hermoso, de verdad, hermoso. Bueno, esta es una pequeña probadita de lo que es el jardín japonés. Les voy a enseñar lo que es el jardín italiano, que fue donde venimos a tocar.